Desde el pasado mes de octubre, Antonio David Flores administra un canal de YouTube en el que publica vídeos relativos a la tormenta mediática que descarga sobre él desde el estreno de la serie documental. Desde esta plataforma, el padre de Rocío y David Flores ha dirigido ataques a algunos de sus antiguos compañeros, como Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez o Kiko Hernández, un contenido que le ha permitido ganar más de 100.000 suscriptores en muy poco tiempo, una cifra que le reporta importantes ingresos económicos, según ha publicado la revista Semana. Según el medio citado anteriormente, Antonio David Flores habría ganado algo más de 3.000 euros gracias a los vídeos que publica en YouTube. Al parecer, la plataforma paga un euro por cada mil reproducciones, así que el beneficio podría ir en aumento si el malagueño consigue que su pública crezca todavía más. Pero la cosa no queda ahí, y es que el ex marido de Rocío Carrasco también ha sacado al mercado una línea de productos de merchandising que incluye tazas, sudaderas, camisetas, carcasas para móviles y otros artículos decorados con las iniciales del ex colaborador de Sálvame.